¿Puedo explicar el punto de vista de las diferencias entre INEGI y las cifras que se reportan por la Fiscalía del Estado? Bueno, sí, se reportan cifras más elevadas por parte de INEGI, como ustedes mismos lo publicaron. Pero bueno, recordemos que solamente la Fiscalía es quien puede hacer una clasificación puntual de un hecho delictivo, ajustando el hecho que ocurre cotidianamente a la descripción delictica o la descripción que señala el Código Penal. INEGI lleva a cabo también acciones de esta naturaleza en donde clasifica de acuerdo a una norma oficial en materia de medicina hechos que también pudieran ser constitutivos de delito, es decir, de un accidente laboral donde la persona fallece por un traumatismo cráneo cefálico o de un objeto contundente. INEGI lo clasifica como homicidio cuando es un accidente laboral, no es homicidio. Es decir, es un hecho, es un riesgo laboral que provocó finalmente la pérdida de la vida de la persona. Como ese caso, es como lleva a cabo la clasificación. Hemos tenido reuniones con personal propio INEGI donde han aceptado que sí ellos hacen esa clasificación, lo cual, evidentemente, no va a coincidir con las cifras que nos ofrecen. Se informa diario cada 24 horas al secretario. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes cómo clasificarían este tipo de hecho? Es una muerte no delictiva. Es una muerte no delictiva. Un delito es cuando la conducta la genera una tercera persona. Un homicidio, como le dice la ley, es la pérdida de la vida causada por una causa externa. Esa causa externa la provoca una tercera persona. En este caso, pues, no es un hecho delictivo. No me han notificado formalmente, por ello no desconozco el punto que se cumplió todo, se comenta en realización. ¿Puede cuándo? Pues eso se lo tendría la ley. ¿El año pasado, qué tantas fiscalizaciones o el último reporte que no tuvieron que entrar a observación? No, fueron mínimas, se solventaron. Entonces, no tenemos ninguna observación pendiente por parte del entorno. Oigan, fiscal, pues ya va a llegar la Navidad y faltan los temas de los niños de la campiña, falta el tema del beisbolista en Valles, el tema de los funcionarios estatales que todavía no pisan la cárcel y no se tienen resultados. ¿Cómo van? ¿No andan un poco atrasados? No, de ninguna manera. Bueno, es parte de la investigación que realiza la Policía de Investigación. Ya en su momento estaremos pidiendo los resultados a la misma institución, al interior de esta, con la finalidad de que rindan los informes correspondientes. ¿Pues no les ha fijado un plazo? No, no hay por qué fijarles un plazo. El punto es que realicen las acciones contundentes necesarias para poder dar con el paradero de estas cosas. En el caso de los jóvenes de Río Verde, ¿en qué proceso va? ¿De las desaparecidas hay de Ciudad Fernández? Continuamos con la búsqueda dentro de la carpeta de investigación. Fiscal, ¿cómo va el índice de feminicidios en el Estado? Y también saber cuántas personas por desaparición forzada en registradas en lo cual del año. En este último dato, con gusto te lo doy, no lo tengo actualizado hasta el día de hoy. Sin embargo, en cuanto a feminicidios, de los 10 feminicidios que se han generado en este año, 9 están resueltos a consideración de Fiscalía. Respecto de los 12 eventos con 14 víctimas del 2022, también están resueltos todos a consideración de Fiscalía. ¿Ya tiene la fecha de su comparecencia ante el Congreso o de su informe? El próximo día 14 de noviembre presento el documento al Congreso del Estado, también al Ejecutivo, y están cordialmente invitados a las 18 horas en el Teatro de la Paz, va a ser el informe ciudadano de parte de tu servidor, y posteriormente ya hasta en tanto esperaremos que el Congreso del Estado fije fecha y llora para comparecer ante el pleno. No tengo la denuncia formal, estamos analizando el contexto del video para establecer, evidentemente por el vehículo de transporte público, de acuerdo a las características, es de San Luis, pero estamos trabajando, Policía e Investigación, para formalizar una carpeta de investigación. Señor, en mi caso de un contacto con el Congreso que se ha pasado en el Congreso, se ha indicado que también se ha dado cuenta de que el Congreso del Estado, se ha dado cuenta de que el Congreso del Estado, se ha dado cuenta de que el Congreso del Estado, son contramores en algunos puentes, por lo cual en Manta, oficialmente o formalmente en la dependencia, la Fiscalía no tiene la pena de la denuncia en el Teatro. Hasta el momento. Gracias. Gracias. Gracias.